Gracias por traer al general y... Sí, gracias. Ah, escuchen, primos. Si regresan a Hazard, no se detengan en el nido del jabalí. Los asaltarían. Y les agradecemos que se lleven ese otro auto. Sí, por favor. Ah, no es nada, muchachos. Tío Jesse, no podemos agradecerte todo lo que tú y Daisy nos brindaron. No me lo agradezcan, pero les diré algo. Escriban regularmente y eso es suficiente. Conduzcan con cuidado en el camino y deténganse a comer de vez en cuando. Lleven a la tía Bessie nuestro cariño y... Los extrañaremos. Nosotros también. Parece que tengo una pajilla en el ojo. ¿Ya están preparados? Gracias, Daisy. Gracias, Daisy. ¿Se encuentran bien? Muy bien, Daisy. Cuídate mucho. Los extrañaré tanto. Nosotros también. Sí, creo que voy a ver el ojo del tío Jesse. Sí. Adiós, Daisy. Adiós. Muchachos, aquí tienen su equipaje. Gracias. Ah, sí, gracias. Veo que cuidaron bien al general Lee. El general nos cuidó, sí. Una cosa. Kutte reparó el radiador la semana pasada y no tuvimos tiempo de probarlo. Ustedes hagan eso y cuídense. Sí, claro que sí. Lo haremos si ustedes lo hacen. Aquí están las llaves del general Lee. Es como el cambio de guardia en el palacio de Buckingham, ¿no? Cuídense. Hasta luego. Gracias. Irán directo a Florida, ¿no? No olviden los baches, ¿eh? Oye, Vance. Esa puerta está abierta. Ajá. Ah, sí. Lo olvidaba. Si te persigue Rosco, te detienes y lo saludas, ¿eh? Sí. Claro que sí. ¡Ah, qué muchachos! En serio, primo. Nunca creí que extrañaría tanto Hassan. Sí, comprendo. Los árboles están más altos, la tierra un poco más roja. Existe algo especial al respecto. ¿No te parece eso, familiar? Ah, claro. Ahora sé que estamos en casa. Y nos está persiguiéndonos. Pues vemos de la bienvenida, ¿no? ¿En serio? Sí, claro, primo. ¡Hola, Inos! El radiador explotó. Sí, ya me di cuenta. Pensé que Cutter lo había reparado. Yo también. ¡Detente! Hola, muchachos. Hola, Inos. ¿Y ahora qué sucede? Pues... Hoy no tuvo tiempo de probarlo. Inos, no vamos a discutir. Infraccionanos. ¿Pero por qué habría de hacer eso? Yo puse la sirena para poder descontarlos hasta la ciudad porque es el primer día. Nada más por eso, muchachos. Qué amable eres. Oye, en cuanto el general Lee se enfríe, colocaré la manguera en el radiador y lo llenaremos con agua del arroyo. Ayúdanos, ¿eh? Tío Jesse, estoy feliz con Bo y Luke aquí. Andar por los caminos los ha madurado. Antes solían entrar en Hazard como si cada noche fuese Navidad. Ahora, apuesto que entran tan despacio como gatitos con suelas de hule. ¡Soy con el recibo la de sus mejores ciudadanos, Bo y Luke! ¡Mira eso! ¿Qué, que alguien posee algo? Sí, sí. Oh, y con el autopatrulla Rosco, propiedad del condado. Y está remolcando a esos Duke, rodeando la plaza como si fueran dos héroes o algo parecido. ¡Sombra y no, Duke! Así que salgan, vamos a recibirlos. ¡Ságan, tráquido! ¡Sombra y no, Duke! ¿Quién es ese sujeto tan extraño trabajando en ese auto? Que se muera vos, Hope, si no es Cúter Davenport. ¡Cúter! Recibí unas tarjetas de varios sitios. ¿En serio? Sí, sí, sí. Con muy mala letra. Bueno, la letra no es lo que cuenta, Cútero, ¿sí? Supe que habían triunfado en los grandes premios. Así es.